Los proteus tienen forma de bastón, pero es un organismo dimórfico que posee movilidad de enjambre. Cuando se encuentra en ambientes o cultivos líquidos, exhibe una forma nadadora móvil de 1.5 a 2 micrones y presenta de 6 a 10 flagelos. Cuando es colocada en un medio sólido, adquiere la forma de enjambre. Es una célula multinucleada alargada de 60 a 80 micrones y miles de flagelos. Este tipo de bacteria se tiñe de amarillo durante la prueba bioquímica y es un vacilogram negativo con una respiración anaerobia facultativa. Este es un patógeno oportunista. Las características de las colonias infectivas crecen formando cepas diseminadas por virtud de su remunercibilidad. Existen algunas variantes inmóviles que se quedan en colonias lisas. Estas se desarrollan mejor a 37 grados. El proteus es considerado por la comunidad científica como la segunda especie más frecuente, aislada de seres humanos y causante infecciones del tracto urinario, así como de heridas. El género proteus está conformado actualmente por 5 especies. Es parte del dominio bacteria, filium proteobacteria y de la familia enterobacteria, junto con los géneros de morganela y fluvivencia conforme a la tribu protei. Las principales enfermedades provocadas por proteus son infecciones urinarias y en más del 10% sus complicaciones, incluyendo cálculos y lesiones celulares del epitelio renal. Además puede provocar enteritis principalmente en los niños, abscesos hepáticos, meningitis, otitis media, neumonía con los inepiema y puede ser invasor de quemaduras o heridas como las infecciones nosocomiales. En cuanto al diagnóstico, una muestra de orina alcalina es un posible signo de proteus mirabilis. Proteus mirabilis puede diagnosticarse en el laboratorio debido a su característica motilidad agrupada e inhabilidad para metabolizar lactosa en el medio agarma con que. Además, proteus mirabilis produce un muy distintivo olor a pescado podrido. El diagnóstico microbiológico para una infección urinaria debe ser practicado en todos los casos, excepto en las cistitis no complicadas de las mujeres jóvenes, que dado a la predictibilidad de los agentes etiológicos que la producen y su sensibilidad antimicrobiana, basta con confirmarla mediante el estudio de los elementos conformes de la orina. Proteus presenta la resistencia antimicrobiana. Todas las especies de proteus son resistentes a la ampicilina, pero proteus mirabilis es sensible a la penicilina. Las cefalosporinas y los antibióticos derivados de las quiridonas son más efectivos para combatir proteus. Bueno, pues a nosotros nos tocó proteus y el equipo está con Tía, Lizeth Parra, Ricardo López y yo, Karen Limón. ¿Le cambias, por favor, amiga? Bueno, sus generalidades o características principales. Es una bacteria gram negativa que tiene, bueno, que es de orden entero bacteriales y esta puede vivir en presencia de, o ausencia de oxígeno. O sea, esta es anaerobia facultativa y su hábitat es como un ensuelo en agua, en materiales con contaminación fecal y en el tracto digestivo de los seres humanos. Bueno, el género proteus está conformado por cinco especies. En una parte es el dominio de bacteria, que sería como el pilum proteobacteria y de la familia enterobacteriaceae. Junto con géneros de morganela y providencia que conforman una tribu de protae. Y en su morfología, pues es un organismo dimórfico. Esto significa que tiene dos tipos de morfologías. Una es cuando se encuentra en ambientes o cultivos líquidos. Y esta está como en forma nadadora, que es como un móvil y tiene un tamaño entre 1.5 a 2 micrones y presenta entre 6 a 10 flagelos. Y la otra, como ya les mencioné, es de tipo dimórfico. Su otra forma sería como en formación de célula o de, bueno, como un enjambre, que es una célula multinucleada alargada y es mucho más grande. Y esta oscila entre 60 a 80 micrones de largo y pues tiene miles y miles de flagelos. ¿Le puedes cambiar, amiga, por favor? Sus factores de virulencia. Bueno, pues aquí, ahí les puse una lista y, por ejemplo, las fimbrias son las que se adhieren a los tejidos y material prostético. Los flagelos, pues, son los de la movilidad que son ascendentes desde el ureter al riñón. La oreasa, desdoblamiento de la orea, al canalización del pH de la orea y citotoxicidad. Las proteasas, pues, son proteasas de IGA. Las hemolicinas, pues, tienen como adherencia e invasión celular y, pues, también son citotóxicas. Y los lipopolisacáridos tienen endotoxicidad y resistencia al suero. Y aquí, bueno, ahí se ve una imagen de las, de la morfología de la bacteria. La siguiente, amiga. Hablando de epidemia, pues, como ya lo mencionó Karen, este vacilo o proteus va a habitar en el agua, en suelo y ocasionalmente también puede habitar en los alimentos. Como también lo mencionó Karen, forma parte de la flora intestinal de humanos y de animales y este produce infecciones exógenas o endógenas, por lo que ya les mencioné que también habita en el ser humano. Su transmisión es directa o a través de vehículos, que estos vehículos pueden ser equipos hospitalarios, las manos del personal hospitalario o distintos alimentos. Bueno, vamos a explicar un poquito de la patogenia. En la patogenia, bueno, esta, esta bacteria va a provocar principalmente infecciones del tracto urinario con complicaciones a cistitis y pielonefritis. También nos va a causar la producción de ureasa, que esta a su vez hidroliza la urea y puede promover la formación de cálculos de estruvita, así como que la orina sea alcalina, que también favorece este punto. Y ya en otro tipo de afecciones, puede causar bacteremia, neumonía e infecciones focales. Bueno, enfocándonos un poquito en lo que son las enfermedades clínicas, para empezar, proteus se consideran tres especies principales, que es mirabilis, vulgaris y myxofas. Y no sé cómo se pronuncia exactamente. El más común es el mirabilis, que son patógenos comunes en el tracto urinario. Estos nos van a producir casi todas las infecciones en el ser humano y forman parte de la flora fecal normal. Las principales afecciones, o las dos más importantes, es la infección de la vejiga urinaria o cistitis y la infección del riñón o pielonefritis. Los síntomas de la cistitis van a ser, pues, necedad constante de orinar, ardor, frecuentemente en pequeñas cantidades, hematuria, orina turbe con un olor, molestias pélvicas, presión en la parte inferior del abdomen y de la fiebre. Hablando de cistitis, pues, conocemos que se le conoce así a la inflamación de la vejiga. Esta, pues, como ya lo mencioné, es causada por la infección de la bacteria, por la invasión. Y hablando de pielonefritis, entre sus síntomas más importantes, pues, va a ser picor y escosor miccional, aumento de la necesidad de miccionar, fiebre, escalofríos, fatiga, malestar o ferida de apetito, dolor en la espalda, en los laterales o en la ingle. Bien, esta se va a caracterizar porque aparte de ser una infección de la uretra, nos va a afectar en el riñón, de manera que se puede decir que es una de las más afecciones que se considera grave en cuanto a el riñón. Y, bueno, enfocándonos un poquito en el diagnóstico, la mayoría de las bacterias se va a cultivar y nadar sangre y, especialmente para las infecciones urinarias, pues, va a ser la toma de muestra, un seguimiento urinario, un cultivo y un antibiótico. Proteus presenta resistencia a los antibióticos que son aminoglucosidos. Proteus mirabilis presenta resistencia a penicilina. Vulgaris, a ciprofloxacina, zulvacan y peperacil. Peperini va a presentar resistencia a colistina, tetraciclina y clorafenicol. Los antibióticos que se recetan, que son los más eficaces, son cefalosporinas y quinolas. Ejemplos de esto son ciprofloxacina y norflaxocina. Bueno, y su prevención, podemos decir que es una bacteria oportunista debido a que la tenemos en, pues, radica en nuestra flora, en nuestra flora normal en el cuerpo humano. Esta, como ya nos mencionaron mis compañeras, puede llegar por medio de alimentos o agua contaminada. En este caso, también podemos incluir que puede ser por el uso indiscriminado de antibióticos y por el uso de sondas. En este caso, pues, son intervenciones en el tracto urinario. Y como son, tienen resistencia a los antibióticos, por eso es más difícil erradicarlas. Y por eso se encuentran en el caso de, cuando están internados, pueden adquirir esta infección por bacteria. Como ya lo mencionaron, debido a esto, por ejemplo, a las ondas o en algún traumatismo en la mucosa del urotelio, se puede adquirir esta bacteria y causar las complicaciones que ya nos mencionaron. Entonces, sería el evitar el, o más bien tener higiene general, el desinfectar los alimentos. Y en el caso de, de los objetos de, cuando estás en, en una internalización hospitalaria, pues, no sabría cómo erradicarlos porque, pues, están presentes ahí ya. En sí, Proteus es también una bacteria que se encuentra en lo que es el tracto gastrointestinal. No fermenta la lactosa. Y en lo que es el agarmacongui, va a fermentar lo que es la sacarosa. Va a cambiar como tal de color el agarmacongui. En este caso, en el agarmacongui, podemos ver colonias de esta forma, que son de color salmón, translúcidas. Y dentro de las especies importantes, Proteus mirabilis es como el más frecuente en infecciones del tracto urinario. Produce también enteritis, como ya mencionaron ustedes, como mencionó Adrián, especialmente en niños. Puede llegar a conducir también abscesos hepáticos, como en la imagen que les mostró Adrián. Bacteremia, neumonía y lesiones también focales en las de un paciente débil que recibe como tal infusiones o con alguna herida abierta. Generalmente existe también otra bacteria que es Proteus vulgaris y Morganella. Que son como tal asociados a enfermedades dentro del hospital. Algo que es importante reconocer de las infecciones con este género o estas especies de bacterias, es la producción de un pH alcalino en la orina. ¿Qué quiere decir alcalino? Que su pH está por encima de 7. pH de 8, pH de 9, pH de 10, 11. Entonces es como el pH para una orina alcalina. Características de esta orina alcalina, pues va a tender a formar cristales en la orina. Va a tender a formar cristales como tal en los ureteros. Por consiguiente van a formar también cálculos. Y esto se debe a que Proteus produce una enzima que es denominada ureaza. Esta ureaza induce la liberación de amoníaco, lo que también hace que la orina sea más fuerte, que tenga un olor más consistente en masa a orina. Que es también una característica de infecciones de vías urinarias. Son oxidazas negativas y ureazas positivas. Si tenemos una prueba de oxidaza, o de ureaza, va como tal a darnos el positivo. Son pleomórficos, no esporulados, oportunistas, como su bien se menciona, ya que solamente a menos que lleguen a lugares donde no deben de estar, causan la enfermedad. Son residentes del colon, del tracto intestinal. Y el antígeno flagelar H es lo que contribuye como tal a su capacidad de invadir las vías urinarias. Dentro de sus factores de virulencia, que también mencionaron, muy bien, pues se encuentran los flagelos, las fibrias, las proteínas de membrana, la ureaza positiva, que es algo característico y que lo tienen que saber de memoria, pregunta de examen, por cierto. Las hemolicinas y, a diferencia de otras gram-negativas, no producen alguna toxina con los lipopolis arcaeos. Especies de importancia médica en el género proteus, tenemos a proteus vulgaris, proteus mirabilis y proteus peneri. Proteus mirabilis, básicamente, lo produce indol, pero sí es subhídrico, que sería esta bacteria que está aquí. Vulgaris, como tal, está dentro de lo que son animales también, otro tipo de animales que no sea el ser humano. Tenemos una cuarta especie que es proteus morgani, que es la que no crece en citrato, junto con proteus recageri, que es la que sí crece en citrato. Y como tal, algo importante dentro de una afección para este género de bacterias, es, además del pH alcalino en la orina, el olor a pescado que ésta exhibe. Yo sé que a lo mejor para ustedes va a ser más fácil, porque casi siempre este diagnóstico en laboratorio lo hacen los químicos. Estos son quienes se dedican a este tipo de cosas. Pero en el caso de la exploración clínica que ustedes tienen que hacer, tiene que fijarse disimuladamente cómo huele la orina. Ya sé que va a ser algo raro que estén bebiendo la orina, pero, pues, disimuladamente lo hagan. Una complicación de esta bacteria, como les menciono, es que debido a que hacen la orina muy alcalina, tiende a formar cristales. Con el tiempo llegan a formar, pues, piedras, básicamente, o los ureteros. Y pueden obstruir como tal el paso, y esto ya saben que es, pues, sumamente doloroso, sobre todo para los pacientes. En el caso del tratamiento, lo dijeron también muy bien, el ciprofloxacino y el norfloxacina, es como lo más indicado para esta bacteria. Este, y pues, básicamente, sería todo de Proteus. Creo que es una bacteria, pues, muy breve. La expusieron muy bien, los felicito. Bravo, 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 bravo. Eh, no sé, dudas que tengan de Proteus ahorita, chicos. De que les fielan. Ya sé que están cansados, ya sé que quieren ir a dormirse, a hacer tareas. ¿Dudas, chicos, antes de retirarnos? No. No. Ok. La próxima semana vamos a ver de bacterias dentro de su programa a Legionella, Brusela, Francistela, y no me acuerdo cuál más. Pero ustedes no van a exponer esas bacterias. Van a exponer otras bacterias, que son las que voy a decir en este momento. Son tres. Van a exponer Helicobacter pylori, Enterococcus fecalis, y Enterobacter cloaceae. Ahorita se las escribo a Angela. De Proteus, ¿cuántas fichas van a ser? ¿Nada más la de Mirabilis? Nada más la de Mirabilis. ¿Nada más la de Mirabilis? Sí, sí, porque sí, es la más importante. ¿Otra cosa, chicos, que tengan? ¿Preguntan?